El pez grande se come al pez chico y gran debilidad en todo Hay bastante mosqueo y bastante miedo radicado básicamente por algo que comenté ayer en el otro canal Se está salvaguardando a los fondos pero no a los accionistas Por eso los accionistas, que son los que mueven el mercado dicen, yo me piro de aquí Ahora, ¿por qué hay tanta presión bajista? Sobre los bancos, ¿vale? Los traders están metiendo una presión importantísima a la baja Sobre todo en Europa también No es que se haya contagiado una cosa porque son aspectos diferentes lo que hay en un sitio y lo que hay en otro Pero, ¿por qué? Pues porque son totalmente conscientes de que los bancos centrales van a salvar a los bancos Van a salvar esos fondos El Banco Central Suizo ya ha dicho que si Credit Suisse necesita liquidez la va a tener Ahora, la cuestión es ¿El problema de Credit Suisse es de liquidez? Su principal accionista, Achmel Echdöre ha dicho que no le va a dar un puto duro Y cuando ese principal proveedor de dinerito te dice que no te va a dar ni un solo duro ni un euro ni nada pues algo habrá Algo sabe que a lo mejor los demás no sabemos Eso por ahí Realmente pensáis y es una pregunta que os lanzo a todos y me gustaría si es posible que me lo pongáis en comentarios ¿Realmente creéis que la diferencia la diferencia y lo digo por la semana que viene inclusive también por mañana en Europa la diferencia entre que quiebre un banco o no quiebre es que suba o no baje en los tipos de interés un 0.25 Por mi parte os digo que ni de coña Otra cosa es el error cometido a la velocidad a la que ha subido eso ¿Vale? Eso sí Pero ¿Un diferencial de 0.25 hace que quiebre un banco? Ni de coña Y sin embargo están intentando presionar a la FED y al propio Banco Central Europeo con que va a quebrar medio mundo si suben 0.25 o 0.50 que tenía pensado subir el Banco Central Europeo Tiene una oportunidad de oro de oro el Banco Central Europeo para defender al euro si sube mañana 0.50 Si no lo hace ya veremos ¿Vale? Por otra parte tenemos ¿Por qué digo lo del pez grande se come al pez chico? Tenemos a un montón de bancos en Estados Unidos pequeñitos Llevan una fuga de capital ya de entre 17.000 y 20.000 millones 20.000 millones de dólares que han sacado de los bancos chiquititos que se han ido a dar liquidez a los bancos grandes porque ha dicho que sí, que sí amigo de toda la vida director del banco que me piro porque como no sé si vais a aguantar me voy Eso ya pasó aquí en su día también con cajas con pequeños bancos y demás y al final volaron todos pero no solamente fue por eso fue por una muy mala gestión que hubo y bueno pues ese es el contagio real que hay y lo dije hace unos días que esto es lo que iba a pasar ya no porque tengan miedo porque no tienen que tener miedo porque si los fondos están protegidos el que tiene su dinero no tiene por qué tener miedo porque además ha salido su presidente del gobierno a decir que eso iba a estar protegido sino porque los propios bancos grandes son los que están metiendo miedo a la gente de tal forma que absorben todo eso y pues pasará como pasó aquí en su día que al final tendrán 5 o 10 bancos y se acabó monopolio es lo que hay por otra parte el signature bank con el tema de blanqueo de capitales con el cripto y tal pues otro ataque aprovechando todo esto hacer un poco de ruido pues vamos a atacar las criptos y pues aunque parece ser que sí que efectivamente ese banco que estaba bajo investigación algo malo algo chungo ha hecho algo muy malo muy malo entonces cuando tú trabajas con gente muy mala y le blanqueas dinero a gente muy mala pues lo normal es que al final acabes tú también muy mal y lo malo es que eso se contagie a un montón de cosas sí que es cierto que harán más regulaciones por más seguridad ya sabéis que hay griegas es más tal bueno pues todo lo que conlleva todo esto yo pienso personalmente que todo lo que sea seguridad es positivo lo que sea control no es tan positivo aunque ya sabemos que el mundo blockchain el mundo cripto es difícil de controlar pero sí que al final lo que buscan y creo que lo tenemos todos bastante claro es machacar un poco el cripto dejar dos o tres criptomonedas las justas y el resto CBDCs y si puede ser pues Ripple criptomoneda bancaria Bitcoin no lo puede destruir porque además no tiene CEOs ni tiene cosas malas y luego está por otro lado Ethereum que también tiene sus cosillas por otra parte tener en cuenta que CZ en Binance pues todo el BUSD que tenía lo ha pasado a Bitcoin evidentemente eso ha producido una subida de precio de Bitcoin cuidado vale cuidado porque ahora bueno vamos a ver cómo está y qué podemos esperar elucubrando venga chicos comenzamos una cosa rápida que si no me enrollo jeje suscríbete y dale a la campanita suscríbete y dale a la campanita que no falle bueno además es gratis chicos bueno dentro de esa debilidad que digo Bitcoin evidentemente se está comportando con una fortaleza increíble tener en cuenta que tenemos al SP500 que hoy fijaros la vela que ha tenido no es mala vale si hubiera acabado aquí abajo ostras pero dentro de lo malo estamos en la zona de soporte si pasamos demasiado tiempo en ella es posible que la debilitemos lo suficiente como para al final caer a la zona de los 3785 pero de momento bueno pues parece ser parece ser no de momento lo está soportando con por lo menos con estoicidad un 0.74 en el SP500 en Bitcoin supone pues un 5% 4% tontamente vale y sin embargo está Bitcoin aguantando bastante bien aquí lo tenemos con un 1% es decir bajando un poquitito más de lo que pueda estar bajando el SP500 después de haberse comportado mejor en general entonces bueno creo que la fortaleza de Bitcoin está siendo patente ahora bien donde estamos estamos en la zona otra vez no hemos conseguido todavía un cierre por encima de los 25.000 recordemos que en los dos puntos de pivote que tenemos uno es aquí arriba que es justo más o menos en el precio que estamos 24.400 a cierre diario y otro lo tenemos aquí que fue este otro máximo un poquito más arriba 24.830 más o menos 24 realmente dice el high es un 25.121 pero es el high dentro de la vela el 24.842 es decir todo lo que sea cerrar por encima de 25.000 porque tiene que ser algo claro no me vale con 10 euros bueno pues sería lo ideal es decir por esta línea que tengo aquí marcada 25.057 la tengo marcada un cierre por encima de esa zona ya nos diría venga bien estamos en ese camino eso por un lado por otro tenemos después de toda esta subida es normal que retrocedamos donde podríamos retroceder y cual podrían ser los objetivos de ese retroceso ahora lo vamos a ver pero tenemos claros varios puntos primero si no hemos podido pasar este máximo el máximo relativo anterior es zona de soporte a muy corto plazo vale bueno pues más o menos ahí casi 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 ha bajado la mecha diaria ya veremos a ver cómo avanza siguiente punto de pivote bueno lo teníamos en este en este punto que lo tenemos marcado 22.400 aproximadamente y el siguiente está aquí en este punto de pivote vale 21.400 parece que está marcándose casi cada cada mil dólares por este máximo el mínimo de este esta zona que tenemos aquí ahora bien tenemos varias figuras dentro de bitcoin tenemos una estructura pequeña que sería un hombro una cabeza y luego nos podría hacer un hombro vale en pequeñito pero por otra parte cuidadín cuidadín porque también tenemos una posible estructura de hombro cabeza hombro en toda esta zona como un hombro toda esta zona como una cabeza y toda esta zona aunque sea con varios hombros haciendo una estructura estamos hablando de estructuras no de un hombro de cabeza hemos dibujado exactamente y tal que aunque no sean puramente esa figura son estructuras que son prácticamente idénticas y que se comportan también de forma idéntica ¿dónde nos podría llevar esta estructura grande? vamos a medirlo vale esa estructura grande pues desde la zona baja hasta esa zona más o menos que tenemos con este punto y este punto de pivote si yo desde ahí lo proyecto me está diciendo que aproximadamente me puede llevar a la zona de 27.800 por un lado vale vamos a vamos a compararlo 27.800 esta otra estructura que tenemos aquí pues si yo la mido mido pues esto más o menos hasta la zona de 1 y 2 unas supuestas clavículas vale y lo proyecto me está diciendo que me podría ir a la zona de 30.000 pues entre los 27.000 y los 30.000 tenemos los 29.000 que para mí son los 28.750 ¿por qué digo ese número? porque es mi jodida rose line ancestral que tengo marcada desde aquí está julio del 21 que fue una zona de soporte que perdimos y que para mí la zona marcada entre la rose line la zona esta coña que hicimos y esta línea verde que tenemos aquí la zona de 30.000 más o menos 30.000 y pico para mí toda esa zona es una zona de resistencia súper importante no solamente en diario sino en semanal y creo que debería que debería no que lo sea pero que debería de ser la zona objetivo abatir en el caso de todo este movimiento que estamos haciendo no abatir sino a tocar una vez que lleguemos ahí pues evidentemente pues nos seguimos a retroceder porque la resistencia si la vemos tanto en diario como en semanal no es precisamente algo fácil de romper así como así a la primera que llegamos no lo vamos a romper aunque bitcoin muchas veces nos sorprende y de repente algo que pensamos que no va a romper lo atraviesa como mantequilla bien dicho esto vamos a proyectar ¿vale? esta caída esta caída que esta última caída que hemos tenido en todo este movimiento de impulso hemos tenido un retroceso este retroceso ¿qué objetivos al alza nos marca? vamos a verlo por FIBO que es lo que hacemos siempre ¿vale? bien pues de ese mínimo a ese máximo nos dice ahí ¿vale? que este está correcto ahí vale nos dice que la primera zona objetivo a llegar y lo vamos a dejar aquí marcado como STP1 STP1 TAKE PROFIT1 sería la zona comprendida entre los 27.641 y los 28.905 ¿nos suena de algo? ha sido la proyección del hombro de cabeza de hombro que hemos hecho en el caso 1 vale el TAKE PROFIT2 estaría en esta zona que nos lo está marcando comprendida vamos a verlo el que llegue a uno o llegue al otro va a depender mucho de cómo esté el mercado etcétera etcétera vamos a ponerlo como el TP2 vale y esa zona estaría comprendida entre los 33.401 y los 34.472 entonces yo creo que eso es una zona ya para mí excesivamente alta ¿qué es que podemos llegar? no, no yo no quiero decir absolutamente nada yo simplemente estoy midiendo ¿y qué haría yo y qué pienso hacer yo? y yo os lo cuento luego ya cada uno hace lo que le das a la del vino como siempre en caso en caso de que lleguemos aquí a esta zona yo entre los 27.500 no, 27.500 aquí 27.800 y los 29.500 vale en esos 2.000 dólares vendería todo lo que tengo tal cual y me he quedado tan ancho vendería todo lo que tengo ¿por qué? porque pienso que si vendo a ese precio cuando tenga un retroceso a la zona de 24.5-25 evidentemente le saco un muy buen partido a todo lo que compramos ¿en qué zona? porque ese 35% que me queda de liquidez lo he comprado por debajo de la línea naranja ¿vale? vale una, dos tres veces es decir que hemos comprado en 16.000 17.000 18.000 ¿vale? todo eso vendido a 28.000 inclusive a 25.000 ahora a 24.000 ha sido un movimiento muy bueno pero bueno en ese movimiento he aprovechado y he vendido otras cosas pero ese 35% que me queda invertido yo personalmente luego ya cada uno es ya sabéis que yo el hold creo lo justo yo no hago hold lo que hago es ahorro a lo que para mí es corto plazo que es hablar de un año más o menos ¿vale? no suelo mantener todo en la cartera durante más tiempo porque creo que es una pérdida de tiempo y dinero sobre eso de hecho tenéis en otro canal un vídeo creo que es súper interesante que cualquiera debería de ver os pongo por aquí el link por si acaso es de vuestro interés a partir de aquí bueno pues vamos a ver realmente cuál es el movimiento ¿qué pasa? que hemos intentado ir a la zona de 25 esta vez esta vez bastante bien ya tenemos un mínimo ascendente y aquí lo que necesitamos es que esta línea de tendencia que tenemos aquí ¿vale? pues vaya cumpliendo con su objetivo si desde aquí tenemos que retroceder venir a hacer el tonto y caer a una zona más o menos decente dentro de esta línea de tendencia que nos sustenta y por ejemplo este punto de pivote con este máximo y con este mínimo creo que la zona de los 21.400 es súper interesante súper interesante además si cumple esto cumpliría con este hombro esta cabeza y el hombro que vendría posteriormente para boom irse para arriba a partir de ahí una vez que cumpla ese hombro cabeza de hombro pues no sé yo no sé dónde iremos dónde no iremos dependerá del mercado no comer de verdad inclusive no tiene ni siquiera por qué hacer un hombro cabeza de hombro para nada ¿vale? simplemente son elucuraciones medidas que hacemos y sobre todo en pensar si Bitcoin baja a esta zona ¿qué voy a hacer? si Bitcoin sube a esta zona ¿qué cojones voy a hacer? y si Bitcoin se vuelve otra vez a este punto de la línea roja que tengo donde se apoyó porque no pueda y necesité bajar aquí a coger dinero ¿qué voy a hacer? y eso es lo que tienes que tener claro ¿qué estrategia vas a llevar? adelante punto esto es lo más importante y si tu estrategia funciona y la mantienes y la sostienes vas posiblemente a vencer al mercado no a vencer al mercado porque vencer no se vence pero sí a acertar más veces de las que no aciertas y al final el trading es esto no penséis que es no perder es aprender a perder correctamente y sobre todo a ganar más veces de las que pierdes a partir de ahí pero inclusive aunque pierdas más veces de las que ganas si tú haces un control correcto de tu cartera vas a ganar también dinero ojo ¿por qué? porque vas a cortar las pérdidas a tiempo pero los beneficios vas a ser capaz de dejarlos correr que ahí es donde está el fallo de mucha gente analiza muy bien pero cuando llegan los beneficios no los deja correr lo suficiente y cuando llegan las pérdidas si las deja correr más de la cuenta y eso es lo que no hay que hacer de todas formas voy a hacer un vídeo que irá al otro canal porque no es de análisis sobre algo que se da en tenis ¿no? los errores no forzados en trading que son los que muchas veces nos matan el error no forzado en fin entonces bueno pues el mercado está un poco complicado sobre todo porque hay muchas cosas que van a depender de decisiones que no son algo técnico que veamos que no son algo que va en la corriente del mercado sino que son decisiones que están tomando terceros de una forma arbitraria y bueno pues que en un momento dado nos pueden hacer bastante bastante pupita ¿vale? bueno pues ya veremos a ver si esto más o menos va ahí por ahí algo así yo que sé en fin a ver si cumple con este canal si esto toca aquí pues como me decía José Luis pues sí ha tocado ha tocado pues sí es que yo dibujo fatal entonces aquí aquí no no ha llegado a tocar entonces pues bueno tampoco está bien dibujado está medio medio más o menos pero no es que toque es que cerremos por encima de esa zona hay que tener que haberte hecho un cierre más cercano a la línea de tendencia ahora sí pues yo dibujo mal ¿qué le voy a hacer? si es que esto es así el VLX de ayer ¿qué nos dice? pues una vela martillo invertida que al final pues voy a decir fijaros que lo que te lo dije en el vídeo y pues se cerró ahí pero que tenemos una subida más pequeñita aunque es un margen altísimo en el que se movió todo el mercado y más volumen aún ¡guau! muy bien hoy el volumen bueno pues no es que vaya a ser esto coño esto se manda aquí diario no es que vaya a ser fantástico es un buen volumen pero bueno pues es bastante menos que los días anteriores y rojo que te quiero rojo por su parte Ethereum pues lo ha hecho bastante bien que está haciendo lo que decíamos lo que creo que le conviene un pullback a la línea de tendencia creo que todavía debería bajar un poquito más más a cerrar más cerca de la línea de tendencia fijaros que aquí también tenemos un hombro una cabeza bajar un poquito más sería hacer el segundo hombro no importa que no esté a la misma altura puede estar un poquito inclinado hacia arriba hacia abajo da igual pero tenemos un hombro una cabeza y si se genera el segundo hombro que normalmente el segundo hombro y esto los que estudiéis un poquito de análisis técnico lo sabréis el segundo hombro de un hombro de cabeza a hombro suele coincidir con una línea de tendencia no tiene que ser exactamente la línea de tendencia puede perderla incluso y ser una zona ¿vale? hacer el hombro segundo hombro de cabeza a hombro esto es un poco raro y es como cuando vemos algún dibujo pues eso del que hacen el hombro cabeza a hombro así eso me queda un poco raro pero bueno más o menos ¿vale? y a partir de aquí bueno pues proyectar al menos hasta la zona de los 2000 que es este punto de pivote que tenemos aquí con este ¿vale? entonces estaría bastante bueno y bastante bonito y me pasaría algo muy similar también habría que medir el momento de mercado ¿no? si vendería el Ethereum a ese precio en espera de un retroceso posterior ¿vale? habría que medirlo muy bien porque bueno estos mercados estos momentos de mercado y las fechas en las que estamos del ciclo etcétera etcétera toca su vida y después un retroceso ya veremos ¿el Total Marketing por su parte? pues bueno pues igual un día rojo como haciendo una especie de falsa ruptura de la línea de tendencia que teníamos que ayer la rompió y hoy se viene abajo pero si nos fijamos ¿vale? con esta línea de tendencia con esta cuña y el dibujo es exactamente igual un hombro una cabeza y a lo mismo nos hace el hombro y luego se dispara para que usted se ve y ojalá pues oye pues sea algo fantástico en cuanto a la dominancia de Bitcoin pues hoy ha intentado tirarla un poquito luego para arriba o para abajo pero ya ha estado subiendo para abajo ¿qué pasa? que estamos ya en un 45 y medio donde ayer de alguna forma bueno pues falló hizo el esa vela martillo pero para que veamos que no había martillo invertida no siempre significa que nos vayamos a ir al carajo sino que muchas veces lo que hacemos es ir a rellenar todo este hueco que hay aquí ¿vale? otra vez con la vela intentar ir a esa zona y si no podemos pues ya ya caeremos nuevamente tenemos que ver cuando empiece si empieza a dar signos de debilidad la dominancia de Bitcoin será buen momento para el cruce de Bitcoin con las altcoins y nuevamente cuando lleguemos a un punto de soporte zona de 44.13 con esta línea de tendencia de un máximo otro máximo si llega a tocar por ejemplo esta zona de 44.17 cayendo aquí podría ser un punto de rebote al alza para Bitcoin después para el precio y la dominancia ¿vale? también puede venir veis un toque dos toques podría venir a este otro punto a la zona de 43.15 si tiene que hacer una caída mayor pero bueno de momento yo no lo veo por su parte el dólar index hoy ha pegado un pepinazo al alza después de soportarse nuevamente la media de 50 la línea roja que le tenemos marcada en 103 ¡BAM! a 104.105 ¿por qué? porque ha mostrado un poquito de debilidad de momento el euro en tanto en cuanto pues que como en Europa hay tanto ¿cómo decirlo? tanto vendido ¿vale? muchos de los políticos que toman decisiones en Europa sobre el euro están dolarizados es decir tenemos el enemigo en casa y al final toman las decisiones ridículas que no lo entendemos y no es que no las entendamos es que las toman en su provecho son unos sinvergüenzas la señora von der Leyen y lo digo claramente es así toda su familia y ella misma está dolarizada y esto es una realidad entonces pues claro si tenemos al enemigo en casa ¿qué analizamos a hacer? bueno de momento viene a la resistencia otra vez de la media de 100 es posible que en los próximos días yo creo que si mañana toman una buena decisión el Banco Central Europeo pues bueno el dólar index caerá subirá contra el euro el euro contra el dólar y pues podremos hacer algo que coge fuerza y se viene a la zona de dos títulos pues posiblemente sea un momento para cambiar esos dólares por euros porque posiblemente luego volverá a caer y tendremos ahí un poquito ese juego aunque bueno va a depender mucho habría que irse a gráficas menos temporalidad y ver qué aprovechar y qué no aprovechar en cuanto a las altcoins bueno pues fijaros que vamos a ver aquí tenemos un día en el que han muchas que han sufrido bastante un poquito de caída de Bitcoin en un 1% fijaros las altcoins 10, 10, 10, 10 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8 y pico 7 o sea están muy, 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 muy muy coloradas me pongo colorada cuando me miras y en verde tenemos apenas nada KLV con un 12% muy bien la volatilidad más OVR contra Ethereum y es que nada bocachicha el BNB ahí aguantando un poquitillo y ya está el resto está todo vamos más rojo que carrillo o sea tremendo y bueno tenemos aquí a Filecoin los cortos de Bitcoin que siguen de momento otra vez a la zona de mínimos fijaros si ha sido tremendo la que han hecho eso es brutal bueno esto tampoco está mal si pierde este mínimo evidentemente Bitcoin se va a disparar si esta zona de mínimos la perdemos y nos venimos a la siguiente vamos a tener otro pepinazo importante de Bitcoin que puede ser que nos lleve a esa zona que hablábamos de la Roseline de los 28 y pico 27 pero además con la forma que está haciendo si lo inviertes veis fijaros fijaros lo que estamos viendo en Bitcoin mirad para que os hagáis una idea veis el hombro cabeza y el posible hombro posterior ¿no? venga pues aquí ¿qué pasa? que tendríamos que venirnos invertir la escala y ver que tenemos un hombro una cabeza y que lo mismo si nos hace el otro hombro pam se iría para arriba en este caso como la escala está invertida se iría para abajo ¿vale? entonces el invertir la escala muchas veces nos deja ver cosas que no vemos de otra manera nos pasa igual si nos venimos aquí a la gráfica de Bitcoin yo me vengo yo lo hago mucho no solamente con Bitcoin sino con muchas altcoins ¿por qué? porque si tú eres prominentemente una persona alcista una persona positiva hay veces que no ves o no quieres ver entonces si inviertes la gráfica puede que tu visión cambie y muchas veces cambia ¿vale? y te ayuda a tomar decisiones entonces si yo invierto la escala yo veo que bueno pues que estamos aquí en un canal que ha tocado que ha tocado la parte de abajo pues ¿qué me toca ahora? ¿qué me tocaría? pues quizás testear otra vez la parte de abajo pero luego irme al 50% y a la parte de arriba quizás ¿no? ¿qué significaría ese movimiento de retesteo o me voy a la parte de arriba? pues que una vez que toco la parte de arriba me toca ir otra vez a la parte de abajo por lo menos al 50% ¿qué acabo de dibujar? pues un hombro cabeza hombro la proyección que llevaría evidentemente pasar el la zona clavicular retestear y pum volver a la parte inferior del canal rows line ¿vale? entonces si yo ahora esto cojo y lo pongo normal quito el invertir escala ¿qué acabo de dibujar? pues un hombro cabeza su hombro y la proyección hacia arriba que tendría posteriormente bueno pues son pequeñas cosas pequeños truquillos que vamos viendo de vez en cuando es bueno recordarlos porque se nos olvidan y se nos olvida utilizar todos los recursos que muchas veces tenemos a nuestra disposición y bueno pues si a alguien le sirve pues fantástico entonces bueno vemos que tenemos el mercado un poquito complicado volvemos aquí a las altcoins y bueno hay bastantes pérdidas espero que bueno pues que nos haya pillado demasiado por ejemplo 6 coin ya decíamos que una zona muy buena será este punto de mínimos 566 satoshis con los pares con bitcoin y en cuanto a los pares con hay un poco de todo y aquí los pares que estamos viendo contra el dólar pues bueno hay bastante bastante sangre en muchos aspectos pero claro teniendo en cuenta por ejemplo vemos el punto de phantom intentó pasar esa zona de resistencia ha perdido esta zona y está fijaros punto pivote anterior está en esa zona vamos a ver si puede o no puede si no puede con esa zona ¿dónde va a caer? pues a la siguiente que la tenemos ya marcada en verde aquí y es que van directas puede tener un pivote intermedio aquí sí en 0.35 ya veremos y así todas ¿vale? Gala Games pues un 12% casi un 11.59 está bajando un poquito más pero igual después de la ruptura que hizo de toda la línea de tendencia muy buena bueno se nos ha venido a paso el punto de pivote importante esta zona que veníamos aquí veis este apoyo este apoyo este apoyo con esta resistencia todo eso lo pasó luego se apoyó en esa zona aproximadamente y ya la perdió bueno pues ahora esa zona la está haciendo de resistencia justo o sea no es algo que yo me inventé si nos venimos aquí toque 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 resistencia resistencia se pasa y se apoya la pierdo intento luchar no puedo y me acaba de hacer esa misma zona de resistencia estos son casualidades no esto es medir bien las cosas esto es análisis técnico ya está no hay más que no siempre cumple el análisis técnico porque tenemos noticias que nos joden sí claro pero en la mayoría de los casos sí funciona sí funciona y funciona muy bien funciona perfectamente bien bien dicho esto poco más que añadir vamos a ver cómo reaccionan los mercados ánimo a los que estéis un poco más pillados yo sigo de vacaciones de trading me refiero a ver alguna operación pequeñita un poco ridícula pero porque me va a la marcha pero digamos lo que es el bolso de trading no lo estoy haciendo ya dije que me iba a quedar mirando los toros desde la barrera a ver qué pasa con estas cosas ¿por qué? porque insisto como os digo en el vídeo que hice en el otro canal creo que es un momento complicado un momento en el que se van a tomar muchas decisiones que nos pueden afectar con el tema de los bancos con cosas que no se ven a mí no me preocupa lo que yo estoy viendo las noticias que me dan me creo una parte y los números que veo me creo otra parte me preocupa lo que no veo y eso sí que me está preocupando que ya me pasó en el 2008 y ojo esta vez han reaccionado más rápido pero eso no quiere decir que no vaya a haber mogollón de daños colaterales así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao